Hola bebés, pasaba a contarles que hoy fue un día muy productivo y no les hicimos muchas historias ¿Por qué? Porque no les queríamos mostrar lo que estábamos haciendo porque pronto ya verán, es para un video genial Mis bebés, hola y pasaba a decirles que hoy fue un día muy lleno de cosas, lamentablemente no tengo datos Pero los pensé muchísimo, nos encontramos Que mañana les vamos a mostrar Y quería decirles que mañana también tenemos un día largo y emocionante porque son los Elliot que estamos nominadas Y por la mañana también vamos a hacer algo muy cool que les vamos a mostrar Hoy fuimos a la revista Too Race Live Y mis bebés, en las historias de las dos pusimos tres regalitos de los que nos dieron hoy El resto vamos a subir las historias mañana para acumular como todo y que lo puedan ver bien Y Foreo nos dio ahorita también esta bolsita Y venía el Foreo Luna Fofo que es como la evolución del Foreo Mini Y es muy cool porque con una app te muestra la hidratación de tu piel, la edad de tu piel Y te programa una limpieza a tu medida y guarda como tus procesos y está increíble Y como ustedes saben el Luna lo uso literalmente todas las noches así que este definitivamente lo voy a incorporar Me muero por saber que dice el app de mi piel Y también venía el UFO que nos moríamos por probarlo Demasiado No puedo grabar estas historias, estoy muy cansada Pero bueno, este es el UFO Mini que es demasiado cool porque es una práctica que te ayuda a ponerte unas mascarillas especiales de fuego Y está creado para que las tengas que tener solo un minuto y medio tu piel Entonces está muy cool porque uno no se tiene que esperar todo el tiempo que se tiene que esperar a veces con las mascarillas Y además tiene como luz, vibración, temperatura y está demasiado increíble Y ahí se ponen las mascarillas Y si quieren entender mejor como funciona vayan a ver las historias de calle Y finalmente venían estas cajitas que son las mascarillas Así es como las pueden encontrar Y son para distintas cosas Entonces estas para iluminar la piel, estas para hidratar Y estamos muy felices, ya la quiero usar Y volviendo a ustedes queríamos decirles que los amamos muchísimo Que muchas gracias por su amor, por sus regalos No tienen que hacerlo y significan el mundo entero Y ya queremos abrirlos todos y mostrárselos absolutamente todos por aquí ¡Los amamos! Y no sé por qué les mostré mi almuerzo de hoy Pero es que estaba muy rígido y quisiera volver a comerlo y quería antojarlos Aprovechando que estoy haciendo como 80 mil historias a la una de la mañana Subimos nueva foto al Instagram de las dos ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¡Me desganamos! ¿Quién más ama hacer esto? ¡Me desganamos! ¡Me desganamos! Miren bebés, estamos abriendo unos paquetitos que llegaron Y nos llegaron Y de Tarte siempre nos ha encantado que los empaques son demasiado lindos Y las fórmulas son muy cremositas y suavecitas Y hay cositas de verdad que nunca había visto Como este digamos es un aceite de oro Y hay delineadores Y muchas gracias Tarte ¡Gracias! ¡Gracias!